Ya nació la hija de Nati Natasha Se dio a conocer una muy buena noticia para el mundo de la música y este fue el nacimiento de la primera hija de Nati, la cantante de reggaetón Nati, famosa cantante dominicana, se ha convertido en una de las artistas más populares a escala mundial gracias a su música e interpretación en el escenario que le ha atraído numerosos fans Ella y su pareja ahora se convirtieron en padres esta mañana de una niña la cual llevará el nombre de Vida Isabel La bebé nació en un hospital de Miami Esta noticia se dio a conocer gracias al papel productor de reggaetón que no puede con tanta felicidad pues se ve muy feliz También la buena noticia es que ambas salieron muy bien de este proceso y están en perfecto estado disfrutándose una a la otra Isabel nació pesando 3 kilos y midió 50 centímetros El parto fue natural Recordemos que los padres querían que naciera en República Dominicana pero no se los permitieron así que nació en Estados Unidos Destaquemos que uno de los rumores es que la cantante estaba esperando un bebé había comenzado a rondar en las redes sociales por lo que decidió revelar todo Pina Records, quien es la actual pareja de la cantante publicó en su cuenta de Instagram una imagen en donde puede verse una prueba del embarazo con el resultado positivo A través de su cuenta oficial de Instagram la popular cantante del género urbano Nati Natasha anunció que se encontraba embarazada y lo hizo con una bonita foto en donde presumía su pancita Posteriormente durante todo el embarazo tanto ella como su pareja compartían fotografías o videos de cómo fue el embarazo el cual ambos se mostraron felices, ilusionados y muy enamorados demostrando que Isabel estaría en un ambiente lleno de amor Es muy bonito saber que ambos están muy felices con la llegada de su bebé la cual disfrutarán mucho pues por el momento ambos están en casa y ahora más con Isabel Se espera que en algún momento publiquen fotos para que todos conozcamos a la pequeña ¡Gracias! ¡Gracias!